¿Cuál es tu opinión acerca de los planes sociales? Yo creo que ya no va más, ya 21 millones de personas reciben un cheque del Estado. Creo que no debería ser más de seis meses que se vea que la gente quiera salir adelante y que no sea de por vida, sino ya venimos ya de tres generaciones de gente que no tiene ese hábito del trabajo y piensa que al Estado le tiene que resolver la vida. Ya pasó el último caso de la televisión, que salió esta mujer, que la llamaba la planera, ya le bajaron todos los planes que tiene, pero tiene razón en el sentido de que ¿por qué va a ir a laburar por la misma plata que recibe tomando mate en su casa? Entonces ahí uno se da cuenta de lo que estamos fallando como Estado. Así que está en contra. Sí, sí, en contra. O sea, no totalmente en contra, sino que ayuda a la gente, pero hay que hacer auditoría, que no lo manejen los punteros políticos, porque se terminan manejando ellos a la gente y son las que movilizan a la gente como animales. Entonces que el plan le llegue directamente a cada persona y que no lo esté con intermediarios y esas cosas. Espero que sea por determinado tiempo, que si no le sirvió, no le sirvió para salir adelante, se corta y listo.